Si la vieras con mis ojos como yo Me perdonarías nada lo peor Si la vieras con mis ojos tú también serías capaz De no cansarte de verlas sin mirar a las demás Verás amor, si la vieras con mis ojos Verás pasión, si la vieras con mis ojos Nadie ríes de otro modo Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos como yo No haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos tú verías mucho más De lo que hay a simple vista porque ella es especial Verás amor, si la vieras con mis ojos Verás pasión, si la vieras con mis ojos Ya verías de otro modo Con los ojos del amor Verás amor, si la vieras con mis ojos Si la vieras con mis ojos que la llaman sin cesar Mientras se marcha contigo sin volver La vista estará Verás amor, si la vieras con mis ojos Ya verás con mis ojos Y ya verás con mis ojos Verás pasión, si la vieras con mis ojos Y ya veras con mis ojos La verías de otro modo Con las ojos del amor Con las ojos del amor Gracias por ver el video.